El hígado tiene un impacto significativo en la salud y el bienestar de nuestros animales. A menudo lo subestimamos en su importancia para la detoxificación y el metabolismo de las grasas. Por ello, Miabit ofrece el Ibervital como un completo protector y regenerador hepático. El Ibervital contiene ingredientes que actúan sinérgicamente como antioxidantes, fitogénicos y agentes lipotrópicos. Se puede administrar en sistemas de agua de bebida o en alimentos compuestos. Ibervital ayuda en el transporte y la eliminación del exceso de grasa del hígado. Los ingredientes activos recuperan y protegen el hígado del estrés oxidativo. Ibervital favorece la salud general de los animales y ayuda a mantener los altos niveles de rendimiento. Está disponible como producto en polvo y en líquido.